Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para ustedes. Seguimos en los homenajes a los grandes talentos de nuestra música colombiana. Estamos en el mes del artista nacional, el mes de octubre, y en esta oportunidad hablaremos un poco de Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, nacido en Popayán, en el departamento del Cauca. Desde temprana edad le gustó mucho la música, la interpretación, por supuesto, de los ritmos andinos. Luego fue llamado por la orquesta café de la ciudad de Cali. Allí estuvo por muy corto tiempo. Y luego fue llamado por la orquesta internacional Los Niches, disidencia del grupo Nietzsche, por allá a mediados de los años ochentas. Y Gustavo Rodríguez impactó con dos grandes temas con esta orquesta. Si supieras y que nunca me falte tu amor. Gustavo Rodríguez sigue presentándose en diferentes partes del territorio colombiano con total éxito. También hizo un dúo espectacular con la gran cantante colombiana, la gran corista, que estuvo con la orquesta de la misma gente, Guayacán. El grupo Nietzsche le hizo coros a Thalía y a Gloria Estefan. Les hablo de Diana Serna. Un lindo trabajo musical con Gustavo Rodríguez que aún se sigue escuchando por doquier. Gustavo Rodríguez es otro de los grandes talentos colombianos destacados en esta oportunidad aquí en el Mes del Artista Nacional.